Tú, yo, la luna, tu sol, el día, el, la rosa, el clave, primavera, la espera, el aro, la mano, otoño, un retoño, el infierno, un infierno, eso, es el amor, sí, señor. Dame un beso, ay, dame un beso, dame un beso, sí, 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 Tú, yo, la luna, el sol, el día, él, la rosa y el cabel, primavera, la istera, verano, la mano, Otoño, un retoño, el infierno, un infierno, eso es el amor, sí señor. Y tú, yo, la luna, el sol, el día, él, la rosa y el cabel, primavera, la istera. Pemavera, la espera, enano, papá, un doño, un retoño, el infierno, un infierno, eso es llena, sí señor.